¡Hola! Muy buenas chicos, ¿cómo están? ¡Saben bienvenidos a un nuevo video! Estamos en Geometry Dash y bueno, al día de hoy vamos a pasar los primeros 5 niveles de este juego y o 6, no lo sé, depende si los pasamos a la primera o no pero bueno, primero de todo vamos a abrir estos cofres, a ver qué nos toca muy bien, bueno, también ya tengo los saludos para el final del video si lo recordarán, en hace creo que me parece 3 videos mencioné que si querían ser saludados en un video mío tenían que seguirme en mi Twitter obligatoriamente y bueno, solamente tengo anotados a las personas que me siguen en mi Twitter así que si no me sigues en mi Twitter y quieres salir saludado en un video me puedes ir a seguir, que bueno, lo tienen aquí abajo en la descripción y bueno, estaría bastante genial que me vayan a seguir así que bueno, vamos a empezar con el primer nivel voy a tratar de pasarlos con las 3 estrellas, si es posible así que pues vamos a empezar con este bueno, este es el nivel más fácil, si es el nivel 1 así que en teoría debería pasarlo a la primera bueno, no soy mal jugándolo pero tampoco soy bueno como ven tengo el mono del nivel de Fingerdash creo que era el nivel de Fingerdash bueno, creo que es el único nivel que tengo pasado actualmente ya que la canción es la que más me gusta de las que más me gusta y es el que más he jugado y bueno, creo que es este vamos a... sí, voy a tratar de conseguir las 3 monedas en todos los niveles y a ver si... ah, es cierto como recuerdo que una de estas canciones me causaba copyright espero recordarme que canción es y quitarla en el video porque como me marque copyright en serio esto va a estar feo ahí está, saltemos en el momento exacto y continuamos por aquí la otra moneda no me acuerdo dónde estaba así que esto ya es un problema para empezar ya, ya me acordé es por aquí por arriba muy bien saltamos ahí, perfecto y la tercera moneda es la más difícil de agarrar de este nivel así que debo tener cuidado que es por aquí arriba perfecto, entramos ahí ahora es cuestión de no morir perfecto creo que ya lo pasé perfecto, muy bien eh, logro pasar ese primer nivel estereo madness nos llevamos este nuevo icono eh, no gracias y nos llevamos 3 estrellitas perfecto vamos a pasar con este siguiente nivel que es el back on track si no mal recuerdo este es el que me causaba copyright así que voy a quitar la música y ustedes tendrán una cancioncita de fondo por lo menos en este nivel eh, si no mal recuerdo esa es la canción que me causaba copyright así que bueno es por eso que no la eh, bueno voy a ponerla pero un poquito bajita así para que la estén escuchando un poquito así de fondo y bueno yo voy a tratar de eh, bueno no dejar de hablar durante este nivel porque eh, si el detector de copyright de youtube eh, se da cuenta de esto eh, me van a quitar el video y puede que hasta me metan un strike y eso no está no está chido vamos a hacer esto por aquí saltamos perfecto ah, ya me pasé la primera moneda ok, entonces me voy a dejar morir y bueno voy a repetirlo eh esa moneda se me olvidaba que estaba ahí y bueno estaba concentrado en el strike que me podría meter youtube y no me di cuenta que ahora me lo pasé así que bueno vamos a ahora sí voy a prestar más atención a a esta parte de por aquí a ver voy a poner la barrita de arriba eh, no tengo el porcentaje me gusta jugarlo con porcentaje ahorita que acabo este nivel voy a salir y poner el porcentaje a ver eh, ya por aquí estaba ¿no? eh, no me acuerdo donde estaba ya se me olvidó a olvidar aquí está ah, no aquí no ¿dónde está? aquí, perfecto aquí nos dejamos caer agarramos esa moneda y perfecto vamos a seguir por aquí eh no me acuerdo donde están exactamente las monedas a ver aquí está sí está facilísima esta moneda eh, pero la siguiente no estoy muy seguro de donde está eh, creo que creo que sí ya sé dónde está pero eh, creo que la puedo confundir con otro nivel que me ha pasado bastantes veces a ver por favor creo que sí sí, ya sé dónde está esta moneda así que es cuestión de tomarla está aquí enseguida aquí perfecto agarramos esta moneda y perfecto esto parece que la vamos a pasar eh, este pequeño fallo que tuve al comienzo bueno, me dejé morir porque eh, bueno quería agarrar las tres monedas y bueno ya está pasamos este nivel y genial back on track eh, nuevo icono desbloqueado coins también me dan otro nuevo icono bueno, perdón por ese pequeño corte pero el celular se me cayó y bueno se ha detenido la grabación pero bueno ya continuamos en serio qué susto se me cayó el celular no lo puedo creer a ver este nivel ya este ya no tiene copyright me parece así que vamos a subirle el nivel y bueno vamos a pasar esto en serio no puedo creer que se me haya caído el celular muy bien vamos a ah, es cierto voy a poner mi ahí está perfecto ya me morí vamos a salir vamos a ajustes en opciones aquí no está aquí mostrar porcentaje bueno vamos ahora sí al porter polarte ¿cómo? polar haste ok ahora sí como ven arriba ya me aparece el porcentaje del nivel así que ahora sí vamos a pasarlo ya sin más dificultad muy bien eh, quiero eh, les mencionaba antes de cortar el video que eh, quiero desbloquear el bueno ahí sí me morí ahí otra vez voy a conectar el cargador porque ya no tengo batería y les comentaba quería desbloquear más colores porque no me gusta esta combinación de colores que tengo actualmente y quiero desbloquear el color blanco pero no me acuerdo en qué nivel se desbloqueaba a ver muy bien saltamos por aquí perfecto muy bien ah, es cierto creo que en este nivel es donde estaba la moneda ay, pero si si lo salté bien bueno, en este nivel la última moneda me parece que es eh, es de las monedas más difíciles de agarrar a mi parecer así que bueno puede que tenga problemas a ver perfecto saltamos esto por aquí muy bien saltamos excelente tan tan muy bien perfecto aquí un triple muy bien esta no la apretamos porque si no nos moremos a ver por aquí estaba una moneda si no mal recuerdo pues no estaba por arriba creo sí, creo que está por arriba ay perfecto aquí estaba la moneda la siguiente moneda no me acuerdo donde está así que bueno voy a ir tratando de acordarme en el camino perfecto no me acuerdo donde está la moneda aquí en el segundo me dejo caer y así perfecto no me acordaba donde estaba esa moneda así que esto sí fue un poquito malo a ver por aquí en el siguiente tengo que saltar un poquito antes ay ay no llegué tengo que atinarle ahí esta es la moneda más difícil de agarrar desde mi parecer porque pues no porque ya lo he desconectado a ver aquí ya me he vuelto a morir a ver ya voy a tratar ya lo voy a pasar aunque lo pase sin el sin la estrella número 3 aunque bueno lo voy a intentar una vez más con esa estrella si me muero ya la voy a dejar y la voy a tratar de conseguir yo mientras no esté grabando porque ya lo digo siempre es la estrella que más trabajo me cuesta conseguir está súper difícil por lo menos para mí se hace difícil a ver muy bien esto por acá perfecto ok aquí un salto otro salto perfecto se viene el oscuro subimos hacia arriba así nos vamos a subir hacia abajo aquí me voy por arriba porque se me hace más fácil aquí vienen dos seguidas así que ya no vuelvo a subir perfecto pasamos esto perfectamente fácil y aquí en aproximadamente 10% más ya me sale la segunda estrella y perfecto por aquí viene la segunda estrella aquí me dejo caer presionamos y saltamos una vez más muy bien si voy a tratar de jugármela por esta última estrella por favor vamos es aquí no me he pasado pues nada ya la voy a pasar este nivel sin esta estrella en serio no sé por qué me cuesta tanto trabajo pasar ese nivel con esa estrella bueno es difícil pero he pasado niveles muchísimo más difíciles como para no poder agarrar una simple moneda del nivel 3 pero bueno vamos a ya pasarlo sin esa moneda perfecto muy bien saltamos por aquí muy bien aquí me voy a ir un poquito por abajo no aquí sube aquí estando seguidas perfecto subimos y agarramos esta moneda esta moneda esta moneda muy bien esto por acá perfecto excelente y aquí está la segunda moneda que la agarramos enseguida ahí está ok perfecto muy bien aquí está la tercera moneda pero ya no la voy a agarrar tengo que atinarle ahí pero no muy bien saltamos por acá perfecto muy bien excelente perfecto maravilloso y bueno este nivel parece a mi que lo pasamos en en ya no en ya no en ahora en ahora tampoco pero ahí está perfecto pasamos polar de haste y bueno desbloqueamos este nuevo icono perfecto dos estrequitas y bueno el dry out y el bust after base y el cant let go puede que lo dejemos para el siguiente video vamos a apretar eso para desbloquear un nuevo color y así que pues bueno ya estoy aquí voy a bajar este video y yo espero y hasta donde estoy yendo no lo sé a ver muy bien espero que les haya gustado bueno los saludos para el video del día de hoy es para christian vaccine brian flo 777 diego ignacio apma gamer lucy e iker 90 iker 90 así que bueno espero les haya gustado si no se olviden de regalarme sus like si no lo están comparte los videos con sus amigos y no se olviden de seguirme en mi twitter aquí abajo en la descripción y pues nada yo me despido y nos vemos en un próximo video adiós